Y definitivamente la semana pasada hemos quedado todos absolutamente consternados, absolutamente preocupados. Creíamos verdaderamente que una tercera guerra mundial estaba a punto de explotar, porque como ustedes ven, esta es una zona de conflicto, es una zona caliente. Y más aún ahora, desde el pasado 7 de octubre, cuando jamás decidió invadir Israel y llevarse a más de 1.200 israelíes, víctimas inocentes que acayeron. Y a raíz de eso vino una guerra, una respuesta de altísimas proporciones, donde más de 34.000 palestinos murieron en la Franja de Gaza. A eso empezaron a sumarse ataques de distintos flancos, por donde Irán tiene un importante flujo de influencia con los Jutis en Yemen, con las facciones de sus guerrillas presentes en el Líbano, como lo son Hezbollah, como lo son en Siria y en Irak, donde en todos estos países tiene una presencia importante de milicias armadas que Irán financia y apoya. Entonces se veía que podía venir un importante conflicto en el que Israel nuevamente tendría que estar atacando por todos los flancos. La cosa fue así. Para comenzar, el ataque, que fueron más de 300 entre drones y misiles, al parecer fue rápidamente opacado. Primero porque todos los aliados de Israel, e incluso no aliados, el propio país, el Líbano, que es el único país árabe que decidió bajarse unos cuantos misiles y drones que habían invadido su espacio aéreo, que por cierto se encontraba cerrado, recordemos que toda la zona había cerrado su espacio aéreo, porque Irán había advertido que iba a llevar adelante una incursión militar en respuesta a lo que había pasado el anterior 1 de abril. El 1 de abril, Israel decidió atacar el consulado iraní en Siria, matando a unos importantes generales de sus milicias armadas. La respuesta fue esa, 300 drones y misiles que llegaron en masa y entre varios países, incluida Israel, que tiene una importante forma de disuadir este tipo de armamento, que son el domo de hierro y otras facciones antiaéreas, también estaban los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, que también se bajaron unos cuantos de estos misiles y drones, y como les decía el propio Líbano. Todos sabían que esa iba a ser una respuesta y no pasó nada, 99% de estos misiles y drones fueron interceptados y los escombros cayeron en lugares donde no se llevó a tener mayores daños. No murió nadie. Y bien, por el otro lado, se escuchaba durante toda esta semana que Israel iba a responder, a pesar de que sus aliados, Estados Unidos y Occidente, le habían dicho, por favor que pueda tratar de evitar una respuesta en todo lo posible, o que si iba a haber una respuesta que sea lo más controlada posible, parece que Israel escuchó, dándose cuenta que activar una guerra de estas características y proporciones podría haber desatado una situación que podría haber desestabilizado por completo, no solamente esta zona, esta región, sino probablemente el mundo entero. Y así fue que Israel decidió enviar tres drones a la localidad de Isfahan, donde se encuentra todo el complejo nuclear, donde se lleva adelante la purificación de uranio, un programa nuclear iraní, que por cierto, todavía no tiene armas nucleares, según lo que se puede saber por la inteligencia occidental, pero sí que está llevando adelante una purificación de uranio, que su objetivo es justamente llevar adelante armas nucleares. Sin embargo, no afectó, llegó sí a la zona. Esta zona de Isfahan tiene importantes complejos militares. Y fue ahí donde se llevaron adelante estos tres drones, pero fueron inmediatamente interceptados. Irán decidió no darle mucha importancia a esto, ni siquiera desde sus propios medios, diciendo que había sido una situación interna y que no había sido un ataque externo. Parece que las cosas un poco se calmaron. Pero, permitamos saber cuáles son las perspectivas de nuestros analistas. Hoy contamos con dos importantes analistas. Están con nosotros Andrés Guzmán y Álvaro Montenegro, ambos analistas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Álvaro. Igual, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Andrés. Igual, un gusto poder hablar de estos temas tan críticos no solo en Medio Oriente, sino en el mundo Bolivia incluida. Efectivamente. Bien, Andrés, empezamos contigo entonces para hablar acerca, un poco mostrando, porque hemos visto que hoy los mercados, perdón, ayer los mercados del petróleo comenzaron a dispararse, pero inmediatamente escucharon las reacciones de las autoridades iraníes que trataron en lo posible de no darle mucha importancia al tema, como para dejar zanjado el asunto, volvió la calma un poco a los mercados. ¿Cómo ves tú que este tema podría desarrollarse en el futuro? ¿Será que continúan este tipo de beligerancias entre ambos países? Es cierto lo que dices, ¿no? Hay un efecto ya económico con el precio del petróleo que viene aumentando ya desde hace varios días y que al parecer tampoco se quiere una escalada, aunque este último ataque que tú mencionas hacia Isfaham es un grado más en el escalamiento del conflicto, porque es un ataque directo de Israel hacia Irán. Aunque lo han querido minimizar, han dicho que solo son tres drones, pero en otras partes, en otras fuentes dicen que sí hubo misiles de por medio y que sí habrían alcanzado el objetivo. Bueno, entonces todavía está por confirmarse, en realidad nunca tal vez vamos a tener toda la verdad, pero está claro que ha sido un ataque bastante medido, un ataque aislado, si se quiere, que no pretende escalar la cosa, aunque el ataque no solo se centra en Irán, esta ciudad de Isfaham, sino también parece que hay ataques en Irak y en Siria, donde operan los grupos que son afines a Irán, parte del eje de la resistencia, y que operan claramente en contra de Israel. Entonces, bueno, se está produciendo todo esto, va muy lento, si se quiere, en el sentido de que no ha estallado el conflicto regional todavía, todavía, en toda su magnitud, pero tampoco es que ya la cosa está zanjada, ni que sea resuelto, estamos muy lejos de eso, porque todavía están las tensiones muy, muy encendidas, y parece que Israel está logrando lo que quería, porque el ataque que ha recibido de muchos drones, el que tú mencionabas el anterior fin de semana, parecía que estaba haciendo algo calculado por parte de Israel, de recibir este ataque, y de lograr que, primero, bueno, Estados Unidos, que estaba un poco reticente en el último tiempo con Israel, lo apoye decididamente, y no solo Estados Unidos, sino algunos estados árabes, porque mencionabas al principio, además de lo que tú decías, también han participado del lado de Israel, Jordania, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes, que son países árabes, que en otros tiempos eran enemigos de Israel, pero ahora se nota, y ya públicamente, ya abiertamente, que están entre Israel e Irán, estos estados árabes prefieren estar del lado de Israel, increíblemente, y el que queda aislado, el que queda en una situación muy incómoda, es Irán, Irán que definitivamente, ha mostrado que su poder disuasivo, no había sido el que todos suponíamos, sino que es mucho menor, y que parece ser un perro, que ladra, pero que no muerde, porque también había advertido, que si Israel respondía con algún ataque, la contraofensiva iba a ser brutal, pero no, al parecer lo quieren dejar ahí, y bueno, entonces, Israel está, perdón, Irán está mostrando, cierto, cierta debilidad en este caso. Bien, bien, a ver, quiero ver si compartes con esa percepción, Álvaro. Sí, sí, la mayoría comparto, nos dio un análisis de los antecedentes, ¿no? y qué pasó. En lo que mencionaste, pero quiero hacer hincapié en lo que mencionaste del petróleo, que vimos como este amague de ataque, por así decirlo, los mercados internacionales reaccionaron 3% en la subida del petróleo en un día, ¿no? Y esto nos demuestra la importancia de este tema, porque uno pudiera pensar, bueno, lo que sucede en Medio Oriente es algo que está muy lejos, y bueno, pero hay que tener en cuenta un escenario en Bolivia, donde el petróleo sube, por ejemplo, a más de 90 dólares del barril, eso ya afecta, no solo a los países, sino a cada individuo como persona, como persona de a pie, ¿no? De ahí también quiero recalcar que los ataques de Irán hacia Israel, con los miles de drones, perdón, 400 drones, ya se sabe, de acuerdo a, bueno, aquí tenemos al ex diplomático Alistair Croc, que es británico, que si bien esos misiles, la mayoría fueron interceptados, sí llegaron a cuatro bases militares israelíes importantes, ¿no? Primero, un misil llegó a la base aérea de Nabil, que es cerca del desierto del Negev, donde hay importantes centros de inteligencia, y también, mucho más importante, un proyectil llegó al centro de investigaciones nucleares de Israel, ¿no? Shimon Peres, así se llama, entonces, esto demostró a Israel que Irán tiene la capacidad, ¿no? Y bueno, vemos con estos últimos acontecimientos, que la escalada está subiendo, y las tensiones en este tipo de ambiente, pueden desencadenarse, ¿no? Muy rápido. Pero, lo que me interesa es ver si estás de acuerdo con que, cómo quedan las fuerzas, con lo que sucedió entre Irán y Israel, el hecho de que otros países árabes se hayan sumado en la ayuda de, en la disuasión de estos, de estos misiles y drones, nadie quiere que escale la violencia, y al parecer han actuado en esas características, pero tú sientes que Irán se ha quedado sola, que no ha demostrado un poderío militar importante? Bueno, el apoyo de los países árabes, era esperarse, ¿no? Jordania está, recibe mucho dinero de Estados Unidos, a pesar de que su población, la mayoría es palestina refugiada, el rey Abulá, según lo igual, no está dispuesto a sacrificarse por la causa palestina, ¿no? Eso es radiante, siempre tenían relaciones por debajo de la mesa. Lo que demostró los ataques, es como dijo Andrés, es que Israel perdió su poder más importante que tiene Medio Oriente, que es su poder de disuasión, es decir, que nadie se atreve a atacarlo por miedo a lo que puede pasar. Por el otro lado, Irán ganó poder de disuasión, porque nunca habíamos visto un ataque así, ¿no? Y primera vez que vemos el poder ofensivo de Irán, entonces, definitivamente, hay un restablecimiento del balance de poder en Medio Oriente, en desfavor de Israel por el momento. Bien, a ver, quiero mostrarles este cuadrito en relación a la capacidad militar de ambos países. Al parecer, Israel gasta 19 mil millones de dólares al año en su armamento militar. De hecho, Israel nació con la necesidad de estar completamente armada hasta los dientes. Vean ustedes, este es un cuadro que muestra el poder militar entre ambas naciones. Y aquí claramente nos muestra la cantidad de armamento que cuenta cada uno de ellos. La fuente de esto es Global Firepower. Y aquí vemos principales cifras, el ranking de potencia militar mundial, Irán se encuentra en el puesto 14, Israel en el puesto 17. Aquí vemos la población por millones de habitantes, obviamente la población iraní es muchísimo mayor, pero miren el presupuesto de defensa, en millones de dólares. Bueno, corrijo el dato, según esto lo que me dicen es que Irán gasta 10 mil millones de dólares al año en defensa militar, mientras que Israel gasta 24 mil millones. Estamos hablando de dos, dos veces y media casi, que gasta Israel por encima de Irán. La fuerza terrestre, aquí ya vemos un detalle mayor en cuanto a los carros de combate, por ejemplo, 1996 que tiene Irán frente a 1370 de Israel. Los vehículos armados, tiene 65 mil Irán versus a 43 mil de Israel. La artillería autopropulsada, 580 para Irán, 650 para Israel, artillería remolcada, 2050 tiene Irán versus 300 de Israel. Lanzacovete, 775 para Irán, 150 para Israel. La fuerza aérea, miren, Israel cuenta con 241 aviones de combate, mientras que Irán cuenta con 186 y aviones de ataque, 23 versus 39 de transportes, Irán tiene 86, Israel 12, 129 helicópteros versus 146 helicópteros y así. En general, y bueno, la fuerza naval, sí, es muy escasa por parte de ambos países. Pero bueno, a pesar del gasto militar, que puedo, nunca se puede tener un dato exacto, porque ambos países son muy reticentes al compartir esta información y es una inteligencia que no es que se la maneja tan abiertamente. Esta es una estimación, de hecho, estaba leyendo una estimación similar hace poco que realizaba el Instituto de Guerra que tiene su sede en Washington. Pero bueno, en base a estos datos y conociendo los montos militares que gasta cada quien, sabemos que Israel gasta dos veces y media más que Irán. Eso quiere decir que debe tener una importante capacidad militar. Entonces, Andrés, ¿tú cómo ves en este manejo de fuerzas que sería una situación de una guerra prolongada si se llegara a dar? Bueno, efectivamente, de acuerdo a los datos que nos muestras, Israel está mejor, tiene más capacidad y además es más efectivo. Pero tal vez lo que faltaba ahí es el número de soldados. Irán tiene mucho más que Israel. Ahora bien, a pesar de eso, para hacer realmente una comparación, tenemos que saber o recordar quiénes están por detrás de cada uno. y Israel tiene nada menos que a Estados Unidos de aliado. Entonces, eso lo hace, lo pone en una situación mucho mejor para un enfrentamiento con Irán, que tiene, bueno, varios proxys, que tiene a sus movimientos terroristas desplegados por toda la región y que posiblemente podría incluso contar con el apoyo de Rusia, que ya les ha mandado cierto apoyo militar en términos de misiles y de aviones. Pero creo que en un enfrentamiento directo o ya a gran escala, definitivamente Israel te daría un mejor parado, me parece. Ahora bien, la cosa va más en el sentido de cómo se va a dar esto, porque cuando Israel promete una respuesta y Irán promete una contrarrespuesta y dice si me atacan, si me toca un pelo ahora, la respuesta va a ser total. Y ocurre, ocurre esto de los tres drones en Isfaham, pero no hay respuesta o quieren minimizarlo y quieren mostrarlo como si no hubiera sido algo tan grave. Entonces, hay también una suerte de un cálculo que hacen para no escalar el conflicto. Irán tal vez la vuelve a pensar y la piensa dos veces y no es tan fácil. En todo caso, donde sí se puede desarrollar más el conflicto, me parece, es en el sur del Líbano y en el norte de Israel, donde está Hezbollah. Hezbollah que es un ejército. Podríamos también tener tal vez algunos números al respecto porque tienen tanques, tienen aviones y un ejército de miles, decenas de miles de soldados listos y preparados para atacar a Israel. Además, con la idea, con la lógica de morir siquiera en la guerra, en el sentido islamista, extremista. Entonces, creo que ahí es más posible que se podría desarrollar el conflicto en una segunda etapa, digamos, después de que ocurra ya, aunque se termine la parte de Gaza, si es que eso llegue a ocurrir, porque hoy también ha habido otros ataques de parte de Israel hacia Javás. Exactamente. Entonces, eso es, creo, el foco, el punto donde se podría desplegar o desarrollar el conflicto principalmente y ahí claramente, bueno, en algún momento también podría entrar Irán de alguna manera, pero por lo pronto lo están manejando muy cautelosamente. Ajá. Y, bueno, a diferencia de lo que dice Álvaro, creo que en realidad Israel está con mejores condiciones de salir mejor parado si es que hay un conflicto mayor. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Consideras que el hecho de que tiene un fuerte respaldo por parte de Rusia y tal vez por ende China esta situación pueda dejar en desventaja, dejarían sola a Irán enfrentarse con todo el poderío militar israelí y al mismo tiempo el apoyo que seguramente podría llegar de Estados Unidos y sus aliados que tienen bases además ahí? ¿Cómo crees que sería esa pulseta bélica? Sí, yo creo que Irán, perdón, Rusia no va a permitir la destrucción de Irán, mucho menos que Rusia ya se dio cuenta del actuar de Occidente, en el caso de Estados Unidos, especialmente en el caso de Ucrania, entonces Rusia no va a permitir eso, va a dar apoyo a Irán, Irán se ve en mucho peligro y China siempre va a estar atrás. Y, bueno, sí, Israel puede tener más opciones, pero la carta del triunfo para Israel, como lo dijo Andrés, es Estados Unidos. Gracias al control político que tiene el lobby de Israel en la política interna de Estados Unidos, ellos cuentan de que Estados Unidos va a entrar a una guerra más en Medio Oriente, una más. Pero vemos que en los últimos meses hay la población, la población en general de Estados Unidos ya no va a permitir que su país se involucre en una guerra más, hay mucho menos en Medio Oriente y hay varios hechos que están demostrando eso, tenemos esta semana varios empleados de Google tomaron las oficinas del CEO de Google en reclamo a lo que están haciendo con un contrato que tienen con Israel para la vigilancia de los palestinos en Gaza, hemos visto que se están cerrando autopistas, protestas en universidades, en la Universidad de Colombia, entonces el pueblo estadounidense no creo que permita esto, ¿no? Y, bueno, tenemos el día del viernes, tenemos que una persona se inmoló viva frente a un juicio de Donald Trump, que hay que ver si este juicio declara Trump culpable o no y cómo van a ser los octubres de noviembre y la gran pregunta es cómo Trump, si Trump gana, cómo cambiaría todo este conflicto. Sí, efectivamente, la situación de quien sea el siguiente presidente va a determinar en gran manera la situación y cómo se maneja el tema de Medio Oriente, pero bueno, esa será tal vez una conversación para una siguiente oportunidad, queridos amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes, se me ha acabado el tiempo, pero les agradezco un montón su punto de vista. Hasta una próxima. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Estaban con nosotros Andrés Guzmán y Álvaro Montenegro. Ahí van ustedes las distintas posturas que existen en relación a este tema y sí, tiene varias aristas, ya nos estábamos empezando a meter a la política interna de los Estados Unidos y demás, porque claro, Trump ya sabemos que tiene una posición mucho más beligerante contra Irán, de hecho, ha sido el que ha decidido salirse de este acuerdo que se tenía para desnuclearizar Irán y bueno, luego también empeoró las cosas un poco entre Israel y Palestina cuando decidió llevar adelante su embajada en la capital en Jerusalén para darla como si fuera la capital real de Israel cuando eso todavía está en disputa. Pero bueno, veremos, porque el señor Trump durante sus años casi ni una bomba lanzó. Veamos si mantiene esa capacidad pacifista. pero no.